Vale, antes de empezar con la guía, deciros que esta guía es muy extensa, ¿por qué? Porque hablo del Kain rojo y del Kain azul, y cada uno tiene unas runas diferentes y unos objetos totalmente diferentes también, ¿vale? Así que si la guía queda un poco larga, pues bueno, lo siento, también os explico un poco las habilidades para así explicarlo mejor los combos. Pero bueno, sí que es verdad que la guía queda muy extensa, así que lo siento, pero bueno, si queréis saber mucho de Kain, del Kain tanto rojo como el azul, pues bueno, yo creo que esta guía está bastante completa. Así que nada chicos, agradece de corazón el apoyo, y pues por fin os traigo la guía que tanto me la estabais pidiendo, porque todo el puto mundo me estaba pidiendo la puta guía de Kain, así que aquí la tenéis, disfrutarla. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tan deseada guía de Kain, ¿vale? Os voy a comentar a Kain, esta vez sí que os voy a comentar el tema de las habilidades y luego vamos con los combos. Os comento las habilidades porque Kain se puede transformar en dos, ¿vale? Se puede transformar o bien en el Kain azul, que es el Kain asesino, el que hace mucho daño pero aguanta poco, pero es muy oscurridizo. Ese es el típico, es el Kain asesino, ¿vale? Es el azul. Y luego está el Kain rojo, que es para ser tanque. Esto depende, por eso me gusta tanto Kain, ¿vale? Y por eso he decidido explicaros las habilidades en plan, no como en otras guías. Os comento, las habilidades cambian con el personaje. El rojo tiene las mismas, el azul también, pero tiene unos efectos adversos, en plan, uno relantiza, otro echa para arriba y etc. Bueno, os iré comentando. Empecemos, esto lo voy a resumir un poco, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de la pasiva. El tema pasiva es que tú, digamos que tienes dos espíritus, ¿no? Tú empiezas con el Kain normal, que es este. Ni rojo, ni azul, ni pollas. ¿Y qué pasa? Que cuando tú peleas contra enemigos, vas consiguiendo almas. Si tú peleas, si tú das una hostia a un enemigo a melee, o sea, que sea cuerpo a cuerpo, como por ejemplo, imaginaos que esto es un Garen, tú le das, ¿vale? Y entonces al darle se generan unas pelotitas. Estas pelotitas, cuando acaba la pelea, las absorbes. Ni más ni menos. Las pelotitas rojas son contra personajes a melee, ¿vale? Como Garen, yo qué sé, Talon, Rengar, etc. Y los personajes a distancia, como Leblanc, o Twitch, o Katelyn, o todo, o Vayne, yo qué sé. Pues entonces te dan las esferitas azules. Las azules es para convertirte en el Kain azul y las rojas para el Kain rojo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo solo consigo, por ejemplo, rojas. Vamos a dar varias veces a los enemigos, ¿vale? Para ir consiguiendo más almas rojas. Pasa esto, ¿vale? Este es el indicador de cuántas llevamos. ¿Veis que se están generando muchas pelotitas rojas, no? Pues bueno, vamos a dejar ya de pelear. Y nos alejamos, ¿vale? Entonces, vienen a nosotros, pum. Y entonces nos podemos convertir en uno o en otro. ¿Qué pasa? Que como el indicador que hemos recogido son más pelotas rojas, nos podemos o bien convertir en el rojo ya mismo, en cuanto vaqueemos. Vaqueamos, ¿vale? Le damos a la B, vaqueamos. Y entonces te puedes convertir en el rojo, en el tanque. Si quieres el azul y por cojones te sale el timing este, puedes esperar. Muchas veces termina pasando que termina banqueando a lo mejor, o muchos melees porque te viene mejor, porque termina reventando, ayudando a tu aliado y etc. Y entonces tienes que elegir entre uno u otro. Yo, sinceramente, pues depende de lo que necesitéis. Si por cojones necesitáis un tanque, pues pillad el rojo. Si necesitáis un azul y os ha pasado esto, que el rojo se puede, pero el azul está en timing, pues esperas estos 3,19 segundos y sigues farmeando, sigues haciendo vainas, ¿vale? Y ya cuando tengas el timing, vamos a hacer correr el timing. Ahí. 10 minutos le da, es demasiado, pero bueno. Ves como baja el timing y ya puedes convertirte en el azul, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Joder, es que me pasó con el timing tú. Le da 10 minutos. Bueno, hay bueno. Entonces tú vuelves a base, ¿vale? Vaqueas. Y una vez estés en base, te puedes convertir ya en el azul, ¿vale? Y lo mismo pasa si quieres el rojo y tienes más esferas azules. Pues te jodes y te aguantas. Te esperas esos 3 y pico, 3, 4 minutos más o menos y entonces ya pues te conviertes en el que quieras. Yo te lo aconsejo, evidentemente, el king rojo es el tanque. Si no tenéis tanque en vuestro equipo, pídate el rojo a poder ser porque suele rentar. En cambio, si tenéis muchos tanques en el equipo y no tenéis asesinos o tenéis poco daño, pues conviértete en el king azul porque va a rentar más. Las runas y los objetos de cada uno también son diferentes, ¿vale? Luego vamos con el tema de las habilidades. Ya os he comentado el tema de la pasiva, ¿vale? Y qué pasa? Que cuando tú estás convertido en el rojo, o sea, sí, en este de aquí, que no le voy a dar porque si no me convierto y luego ya una vez te conviertes no puedes cambiar de alma, ¿vale? Es algo que también tienes que saber. Una vez eres el rojo o el azul, ahí te quedas. No puedes cambiar, ¿vale? Tienes que elegir si quieres ser el tanque o el asesino, por cojones. Cuando eres el tanque, evidentemente, te cura un porcentaje del daño que te hechizas infligida a campeones. Tú cuando tiras la Q o tiras la W a enemigos, cuanto más enemigos des, pues más te curas. Vemos que es, más que hacer daño, te curas muchísimo y entonces aguantas más, por eso tiras la tanque. En cambio el azul lo que hace es que inflige daño adicional en los primeros segundos de combate contra campeones enemigos. O sea, sé que en cuanto entras con el azul a darle de hostias a alguien, le busteas. Bustear a alguien es meterle más de daño en 0, por eso mismo el azul le está más tirando asesino y el rojo más a tanque. El rojo te curas un huevo, el azul metes un huevo. ¿Qué pasa? Que el azul aguantas menos pero corres más y el rojo eres un poco más lento y tal, pero tienes mucho más CC, bueno, un CC diferente. Digamos que a lo mejor sí que es verdad que no es tan rápido con el tema de la E o corriendo y tal, pero sí que aguantas bastante más. Vamos a ir con la Q, ¿vale? Vamos a volver a donde estábamos, teleportar aquí con nuestros bichitos. Vale, el tema de la Q, corte y segador. Es tan simple como tú te deslizas, ¿vale? Y hace daño en área. Aquí, por ejemplo, solo le da a uno, pero si quiero dar a los dos, pues más o menos la tiro por aquí. La tiro por aquí y así doy a los dos, ¿vale? Yo os aconsejo hacer básico y habilidad, ¿vale? Más que nada porque hay corte de cancelación de animación, ¿vale? Si más o menos lo haces rápido. Uy, ahí lo he hecho un poco lento. Espera, te voy a bajar el CD. Ahí está. Si tú, por ejemplo, haces básico y Q rápidamente, digamos que haces un pequeño corte de animación. Es un pequeño truco con Kane. Lo mío con la W, ¿vale? Es mejor dar en plan básico W para así cancelar la animación del propio básico. ¿Qué pasa con la Q? Tan simple como haces daño en área, ¿vale? Ni más ni menos. Y, bueno, ¿y qué coño? Quieras que no, pues bueno, te desplazas. Evidentemente, bueno, inflige 40 daños físicos adicionales contra súbitos y monstruos. Así que en jungla, pues, farmeas mejor. Y con el Dark King, con el Kane rojo, inflige un porcentaje de vida máxima del objetivo en su lugar, ¿vale? Digamos que tiene mucho que ver si eres el rojo o el azul. Con el azul sí que es verdad que haces más daño, pero por la pasiva. Y con el rojo te curas un huevo, ¿vale? Además de que inflige un porcentaje de la vida máxima del objetivo. Cosa que es muy importante, ¿vale? Esto tiene que ver con la vida máxima del objetivo. Si es contra un tanque, pues, bastante mejor. Y luego, por ejemplo, la W. Si estás con el rojo, haces volar a los enemigos por el aire. Si estás con el azul, pues, tienes más alcance, ¿vale? La W tiene más alcance. Y te permite, además, moverte cuando tiras la W, te puedes mover, ¿vale? Porque con el rojo, por ejemplo, pasa esto. Es como el Kane normal. Canalizas y no puedes moverte. Con el azul tú lo tiras y al momento ya puedes moverte, ¿vale? Y entonces puedes hacer WQ. En cambio, con el normal o con el rojo, pues, no puedes. No puedes tirar WQ, ¿ves? La tira al rato. En cambio, con el azul sí puedes hacer WQ súper rápido. Luego tenemos la E, que obtienes bastante velocidad de movimiento y la habilidad de caminar contra en el terreno durante 9 segundos. Cuando entras en el terreno por primera vez, te curas. Y imaginaos que a mí me han infligido daño. Te puedes curar de manera que tiras la E, te curas y ya vuelves a la pelea, ¿vale? Siempre y cuando te quieras curar un poco, pero seguir peleando. Si quieres ejapar, pues, tiras la E y a tomar por culo. Y te vas por aquí, por la pared y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando estás dentro de la pared, el CD, como veis, baja muy lento. ¿La putada cuál es? Si tú tiras la E, atraviesas un muro y luego sales, ¿ves? ¿Cómo ves? Se agota. No tienes todo el timing. Digamos que tienes que intentar estar en la pared todo el tiempo posible. Por ejemplo, si yo tiro la E aquí, tengo que ir de un muro a otro. Pues, aquí pierdo un poco de timing, pero si me meto en otro muro, mantengo el timing este, ¿vale? Lo mismo pasa aquí. ¿Ves? Aquí he mantenido bastante el timing, entonces me ha dado tiempo de llegar aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿vale? Es un pequeño consejo. En los combos yo os iré enseñando más cosas. Bueno, luego con la Q puedes saltar muros siempre y cuando sean chiquititos. Porque hay otros muros, como este, por ejemplo, que es muy gordo, porque evidentemente te come la puta pared. No hay más. Este se suele usar en el varón y en el dragón, ¿vale? Y luego, pues, bueno, en muchas paredes, como en los picuchillos, en esta de aquí, en esta de aquí, en esta, etc. Bueno, dicho esto, vamos a ir con la ulti, ¿vale? Vamos a teletransportarnos otra vez. Ping. La ulti, ¿vale? Infesta un campeón enemigo que haya dañado recientemente y se vuelve inalcanzable durante 2,5 segundos. Reactivalo. Digamos que tú te vuelves intargetable y te metes dentro del cuerpo del enemigo. Ahí no te pueden hacer nadie nada, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Que cuando lo reactivas, pues, vuelves a salir. Para detectar este efecto antes, que, bueno, evidentemente tú haces daño a un enemigo, ¿vale? Yo la ulti, por ejemplo, ahora no la puedo tirar a ningún objetivo. Pero si doy a un enemigo, entonces a este sí le puedo tirar. Le tiro a la ulti, pasa esto. Puede ir hacia un lado y si no le doy a ninguno, pues, digamos que estás 2,5 segundos ahí metido. Pero, ¿qué pasa? Que yo puedo salir antes. Puedo hacer, pues, para allá. Pum. Y salir mucho antes. Esto ya depende de lo que te venga mejor. Se suele utilizar, sobre todo, a la hora de, has utilizado todas las habilidades, el CD, pues, tiras la ulti. Y, esperas a que el CD de la salida baja y, entonces, al salir, vuelves a tener otra de las habilidades. ¿Vale? Dicho esto, cuando eres el asesino, cuando eres el quien azul, obtienes alcance adicional. Digamos que el círculo de la ulti que veis tiene más alcance. ¿Veis todo este círculo? Pues, con el azul tiene más alcance. Y, tanto al entrar como al salir, de la víctima quien restablece la guadaña Darkin al salir. ¿Qué sale lo de la guadaña? Es lo de la pasiva. O sea, si infliges daño adicional en los primeros segundos de combate. Tú, con el azul te metes, das de hostia, pa, 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 das un básico Q, W, algún otro básico y tiras la ulti. Y, entonces, al salir de la ulti, si vuelves a hacer otro combo, vuelves a reactivar esta pasiva. Si no tiras la ulti, evidentemente, no tienes la pasiva esta. No sé si me entendéis. Tenéis esta pasiva, una vez la usáis, ¿vale? Infliges daño adicional en los primeros segundos de combate contra los campeones enemigos. Y, luego, al salir de la ulti, se vuelve a restablecer esta pasiva y puede volverla a utilizar. Así que, con el azul no se suele empezar con la R, evidentemente. Se tira todo, Q, W, algún básico por ahí perdido y tal, y luego tiras la ulti. Y, entonces, con la ulti, como restableces otra vez, vuelves a tirar las habilidades y vuelves a hacer mucho daño. En cambio, con el rojo, ¿vale? Inflige un porcentaje de la vida máxima del objetivo como daño. Y, también, se cubre un porcentaje de la vida máxima del objetivo. O sea, se dice que, si se lo haces un tanque, al final, terminas con el antón de un huevo y, también, le haces bastante daño. No tienes por qué tirárselo a un tanque. Pero, evidentemente, bueno, si te quieres jugar más y tal, y aprovechas la team fight, pues mejor. Pero, como os he dicho, el rojo es para aguantar y el azul es para hacer mucho daño. Y, ahora, vamos a ir con el tema de los combos. Esta era solo la explicación de habilidades. Vale, aquí vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? El primer combo y el más fácil es, evidentemente, la Q, como os he dicho, pues salta paredes, como os expliqué en las habilidades, ¿vale? Es tan simple como la hace la Q pegadita a la pared, ¿vale? Y solo paredes finas, como esta o como la que tiene enfrente, o la del dragón o el varón. Siempre y cuando sean paredes finas, ¿vale? Ya sabéis que la gordita, pues no la salta, ni más ni menos. Luego tiene la E, que sí que entonces puede saltar los muros más grandes y tal, pero la Q se puede utilizar para, si te estás escapando para llegar antes a alguien y no tienes la E o no quieres usarla aún, siempre puedes tirar de la Q para conseguir un poco más de movilidad o incluso atravesar muros, ¿vale? Los combos van a ir partiendo del king rojo y el king azul, ¿vale? Ni más ni menos. Este, por ejemplo, es con el king rojo. El king rojo lo que hace es, con la Q te curas un montón, ¿vale? Y con la W, en vez de ralentizar y tener tanto rango, lo que hace es, además, canaliza. Eso sí que es verdad, porque el azul, por ejemplo, ya vimos que no canaliza, ¿vale? Ya os dije que la W no la canalizaba, la tiraba al momento. Por lo que puedes tirar W Curse súper rápido, que lo veremos en otro combo. Pero ahora estamos con el rojo. Y con el rojo lo que hace es la W echa hacia arriba a todos los enemigos. Cuanto más enemigos des con las habilidades del king rojo, mejor. Porque te curas mucho más. Cuanto más enemigos dejo la Q y con la W, mejor. Además, luego su pasiva se convierte en... Te curas con habilidades a campeones enemigos. Entonces, cuando estás en una team fight y das a Q a la vez con la W, te hace la vida. ¡Pum! Y cuando dejo la Q, igual, ¡pum! Te sube un montón. Por eso aguanta tanto, además. Tirando después, también, evidentemente, con el tema de los ítems y demás. Pero bueno, aquí el combo es, tiras la Q para alcanzar al enemigo un poco antes, Entonces, la W, le alzas y como ya le has infligido daño, entonces le tirarás la R. Y la segunda R, cuando te salga de los huevos, ¿vale? Si quieres salir ya, sales ya. Y si quieres esperar todo el timing, pues lo esperas. Eso como a ti te convenga. Y entonces ya tiras un básico Q básico. ¿Por qué? Este es un combo de iniciación. Es un combo si tú llegas a línea y quieres llegar al enemigo cuanto antes. Utilizas la Q para ganarte un poco de terreno. Tiras la W y una vez le alces, ya le has hecho daño. Y entonces ya le puedes tirar la ulti. Y tienes el rango perfecto para tirar la ulti. Y entonces ya a la hora de salir, pues básico. Y ya vuelves a tener la Q porque ha pasado bastante timing. Y vuelves a tener la Q y entonces aprovechas la Q para tener más movilidad, hacer más daño, etc. ¿Vale? Y como os dije antes, intentar dar un básico, habilidad básico. Porque hace cancelación de animación, ¿vale? Siempre y cuando lo hagas rápido. Esto con práctica se va haciendo. Otra cosa que nos he dicho. A la hora de comenzar la jungla con el cane, ¿vale? De igual, el cane normal. Porque al empezar el juego, pues tienes el cane normal. Ni el rojo ni el azul. Tienes el normalito. Deciros que es un campeón que no es de early game. Con esto que os quiero decir. Se suele jugar bastante Africa Farm al principio. A no ser que hayan gankeos muy fáciles de hacer. Que entonces te conviene gankear. Ya no solo por asistir o matar, sino para quedarte al menos las almas. Y así convertirte antes. En el rojo o en el azul. Cuanto antes te conviertas, mejor. ¿Vale? Porque todo lo que le da a cane son mejoras. O haces más daño o aguantas mucho más. Pero son mejoras. Así que cuando haces esa evolución es mejor. El cane sin evolucionar, bajo mi opinión, es puta mierda. ¿Vale? Porque no tiene las mejoras ni del rojo ni del azul. Y entonces es un cane normal. Hasta que no evoluciona, es un campeón no muy de early. Pero sí que es verdad que si vas a por el azul, pues te conviene a lo mejor gankear un poquito de más. Para conseguir las almas azules de campeón en esa distancia. Y entonces evolucionar antes al azul. Pero bueno, quitando eso se suele hacer afk farm hasta que se tiene el nivel 6 más o menos. A no ser que veas una kill muy asegurada. Vamos a ir ahora con el típico combo. Seguimos con los combos del cane rojo. Aquí utilizas la E para entrar por un sitio un poco raro. ¿Por qué? Porque como con la E atraviesas muros, puedes gankear incluso desde más por detrás. O incluso hacer diveos bajo torre. O incluso correr por esta pared de aquí. No sé si viste el click, imagino que sí. Por esta pared de aquí y de la derecha. ¿Qué es lo bueno de eso? Que tú tiras la E, ¿vale? Tiras la Q para salir de la pared. Porque la Q la puedes utilizar dentro de la pared. Pasa una tontería, pero así ganas un poco más de terreno. Y entonces a la hora de tirar, haces un básico. Como os dije antes. Después de una habilidad, un básico. O antes de una habilidad, un básico puede ser. Pero aquí hace la Q para acercarse antes al objetivo. Y entonces se posiciona. Una vez posicionado, intenta dar con la W a todos los enemigos que puedas. Siempre y cuando vayas con el cane rojo. ¿Por qué? Porque te curas un huevo. Y encima elevas a dos. Que parece una tontería, pero se nota bastante. Luego ya haces el combo de R. Vuelves a salir de la R. Te curas un huevazo más. Y entonces vuelves a tirar la Q y un básico. ¿Vale? Esto ya, pues como siempre. ¿Por qué? Porque vuelves a tener la Q. El enfriamiento de la Q, pues vuelve a bajar. Ni más ni menos. Este digamos que es el típico combo que se utiliza a la hora de gankear. Que es EQ y luego ya ha puesto lo que veis. Creo que la Q tapa la E. Y la Q creo, ¿no? La Q no creo, pero la E creo que la tapa. Pero bueno, inicia con la E ni más ni menos. Ahora vamos a ir con un combo del cane azul. Este es el azul, ¿vale? Lo que tiene el azul es que corre un huevo. ¿Vale? Y bustea muchísimo. Es meterse pa' y te revienta el orto. Se suele empezar también. Este es el típico gankeo que se suele hacer con él, ¿vale? Que es inicias con la E, vas por la pared. Si tienes la Yomu, la activas para correr más. Porque puedes activarla y así corres mucho más por la pared. Si no tienes la Yomu, no pasa nada, ¿vale? El combo sería, quitando la Yomu, sería tiras la E para llegar al enemigo muy rápido. Y sin que se lo espere. Y entonces ya tiras la W. Y lo bueno de la W, como veis aquí, es que no tiene canalización. Tú tiras la W y te puedes mover o tirar otra habilidad. Como veis aquí, hace W-Q. Lo hace a la vez. Hace W-Q y ya está. No hagáis Q-W. Intentad siempre hacer W-Q, ¿vale? Porque así dais con las dos habilidades en 0,1 segundo. Tiráis dos habilidades y le metís un huevo de bust. Y entonces das un básico. Maximizas todo el daño que puedas para luego tirarle la R. A la hora de salirte de la R, vuelves a tener la pasiva. Con la que vuelves a infligir bastante daño con habilidades. Pensad que es el asesino, ¿vale? El asesino, digamos, es que usa la ult y luego ya va a escapar. Porque le mete una ostión flipante. Pero si no has matado el objetivo, pues bueno, te sales de la ult y le das una Q más, una W más y le revientas. Porque el asesino es así. Vale, ahora vamos con el tema del típico combo que se utiliza. Esto es más que nada para que veáis cómo se juega la estratagema con la que se suele utilizar las paredes y la E. Esto más que un combo es para que aprendáis a cómo meterte y cómo escapar. Utilizar muy bien el tema de la E para bien salir o meterte, pero se suele utilizar más para entrar. Porque como atraviesas muros, puedes entrar desde a tomar por culo. Y si vas muro tras muro, por ejemplo aquí, abarca todo el muro que puede para llegar al enemigo lo más rápido que puede. Porque corre un huevo el cabrón. Evidentemente activa la Yomu. Si no la tienes, pues quita la Yomu. Pero da igual. Se hace mismo combo, ¿vale? Se entra con la E. Luego, una vez llegas al objetivo, tiras la W para ralentizar y demás. Y luego el smite, ¿vale? Y ya se suele jugar con el smite azul. Si vas con el king azul, ¿por qué ralentiza? Además de que inflige daño verdadero y tal. Pero es más por el tema de ralentizado. El smite rojo marca el objetivo y le hace mucho daño. El azul es más que nada para ralentizar al enemigo y que no se te escape. Y entonces no fallar ninguna habilidad y meterle todo el burst que tiene el king azul. El king azul no necesita el smite rojo, ¿vale? Se puede pillar, pero no lo necesita aún así. Luego lo explicaré más detalladamente. Y lo que haces es, pues eso. Tiras la R hacia la dirección donde mejor te venga para volver a tirar el tema de la Q y atravesar algún muro. Esto es más que nada el combo para que veáis lo bien que entra y que sale y que puede llegar a salir el king. Y luego vamos a ir con este combo que lo he puesto un poco más lento para que lo veáis. Es con el king azul, ¿vale? Con el king azul es con el único con el que puedes hacer cancelación de animación con la W. El king rojo o el king normal, sabéis que carga la W y la tira. Pero mientras está canalizando no puede moverse. En cambio el azul sí. Por lo que hay un combo que es lanzar la W y después el flash. Así, cancelación de animación. Y lo hace todo muy rápido porque hace la W flash junto con el combo. Y entonces le hace el daño de la W. Uy, lo siento. El daño de la Q y rápidamente tiras la ulti, ¿vale? Esto sí que es para bustear la W bestia. Esto el enemigo no se lo suele esperar. Porque el enemigo te ve a lo mejor tirando W y dice, oh, va a venir. Y de repente, pa, ya estás al lado. Y justo tú al llegar, ya da tu W de atrás. Has dado ya con la Q y le metes el combo de E. A lo mejor entre medias a un básico, pero es aconsejable luego tirar la ulti. Porque el enemigo no se lo suele esperar, le suele bustear. Y luego el enemigo suele hacer flash, algún tipo de salto, si te da algún tipo de dash, como Lucian o el salto de Tristan o tal. Y gracias a la ulti a lo mejor hasta te vas con él. Él hace flash y tú, como le has tirado la R, te vas con él. Por eso mismo la R hay que usarla también con cabeza. Pero bueno, este combo es más que nada para que veáis la cancelación de animación del W junto con el flash. Pasa una tontería, pero os ayuda bastante. Y esto solo se puede hacer con el cane azul, ¿vale? Con el rojo no se puede hacer, no se puede cancelar la animación. Vale, vamos a ir con las runas del cane rojo. Se hace el tanque, ¿vale? Os comento, el tanque evidentemente es tanque y aguanta un huevo. Y como aguanta un huevo, todos los combates se suelen prolongar. El asesino entra, revienta y se pira. Luego vuelve a entrar, revienta y se pira y así. Por lo que sus combates son muy cortos. Porque es entrar, reventar a hostias y pirarte. En cambio el rojo es entrar y quedarte dándote de hostias. Lanzas Qs, lanzas W, luego ulti, luego tal, luego otra W, otra Q. Porque aguanta mucho, ¿vale? Y te curas mucho. Por lo que los combates se prolongan bastante. Por eso mismo se pían las runas del conquistador. Son las que mejor le van al cane rojo. Que los básicos hechizos, ¿vale? Van consiguiendo acumulaciones. Cuanta más acumulaciones, más daño haces. Y con 12 acumulaciones, que es el máximo, haces mucho más daño. Y te curas bastante. Imaginaos, la pasiva del cane rojo. Que se cura mucho junto con el máximo acumulación del conquistador. Con lo que se cura un 9% o más del daño que infringe. Así que te cagas. Al final se cura una bestialidad. El conquistador es perfecto para el cane rojo. Perfecto, ¿vale? Porque aguantas mucho más. Digamos que le hagas mucho más tu vida. Luego en estas se suele pillar triunfo, ¿vale? Para restaurar vida cuando asistes o matas. Y encima ganas un poquito de oro. Perfecto. Así aguantas más en Teamfight, sobre todo. Leyenda tenacidad. Porque la tenacidad les jode a cualquier cane. Ya sea el rojo o el azul. Las cosas que te paren o te stunen o te ralenticen y demás. Pues toca mucho los huevos. Así que digamos que esto es para minimizar. Eso es la tenacidad, ¿vale? Minimiza los efectos de polimorfia, ralentizado, stuns y demás. Y cuanto menos tiempo estés ralentizado o stuneado y demás. Pues coño, mejor. Y luego está la última batalla. Sinceramente estas tres runas es la mejor con diferencia. Porque infliges más vida cuando tienes un 60% de vida. Y el máximo se convierte en cuando tienes un 30% de vida. Digamos que cuanta menos vida vas teniendo. Bueno, cuando llegas al 60% o al 30% o menos. Pues tienes muchísimo, muchísimo daño. Entonces el cane rojo digamos que se aprovecha mucho de ello. Porque he visto muchos cane rojos con muy poca vida. Das a lo mejor con la W con la Q. A cuatro enemigos a la vez. Te curas una salvajada y le metes una salvajada. ¿Vale? Pues a mí mismo esta es la que mejor le va. Si el equipo enemigo es muy squishy. Pues te diría esta golpe gracia. Porque infliges más daño a los objetivos. Por debajo del 40% de vida. Pero esta es más para el King Azul. Sinceramente. Si vas con el rojo yo os aconsejo esta. Pero bueno, para gustos colores. Pues si el equipo es muy squishy. Si el equipo aguanta poco. Tiene mucha asesina y tal. Y poco tanque. Pues evidentemente se suele pillar el King Azul. Pero bueno, aún así. Luego en dominación, cazador. Y colección. Aquí es donde cambia la cosa. ¿Vale? Si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Os aconsejo en vez de colección. Pillaros impacto súbito. Porque te da... Oye, me he equivocado. Si el equipo enemigo son muy squishy. Y tú vas con el tanque. Os aconsejo impacto súbito. Porque te da letalidad. ¿Vale? La letalidad digamos que es para hacer más daño. A los enemigos es... La letalidad es como la penetración de armadura. Pero en base. ¿Vale? Digamos que está hecha. Es como la penetración de armadura. Pero contra los no tanques. No es cuanta más armadura más daño haces. No, no. Es cuanta más armadura más daño haces. Pero siempre y cuando. Partiendo de las estadísticas base. La armadura de un Garen va a ser mucho más contundente. Que la armadura de un personaje como Teemo. Teemo tiene menos armadura. De por sí. Como estadísticas básicas. Por mucha armadura que le meta. La letalidad es como que ignora esa armadura. Por lo que la letalidad está hecha para. Pues reventar a los enemigos. Que aguantan poco de por sí. ¿Vale? Que de por sí pues aguantan poco. Y luego bueno. Te da penetración mágica. Que eso sí que es verdad. Que ignora parte de la resistencia mágica del objetivo. Por lo que al quien rojo le viene bien. Porque está también tirando habilidades de continuo. Pero bueno. Al azul también. Así que bueno. Eso ya depende de contra quien te enfrentes. Colección de ojos es. Tú vas matando campeones y vas consiguiendo ojos. Y cada vez vas haciéndote más fuerte. ¿Vale? Y luego está cazar voraz. Que es omnivampirismo. Que te curas con básicos y habilidades. Perfecto para el king rojo. Sobre todo. Porque así te curas mucho más. Si ya de por sí con la pasiva te curas. Con este te curas un huevazo más. Y evidentemente pues daño fuerza atable. Fuerza atable. ¿Vale? Porque vais con el king rojo. Y muchos básicos no es que deis. Mucha velocidad de ataques no es que necesites. Y luego armadura. Porque vas jungla y tal. Pero si en el equipo enemigo hay mucho AP. O el jungla enemigo es AP y demás. Pues a lo mejor resistencia mágica te puede venir bien. Pero yo os aconsejo armadura. Y estas son las runas con el king rojo. Y estas son las runas con el king azul. ¿Vale? El king azul es el de daño. El asesino. Así que se le suele pillar cosecha oscura. Dañan un campeón por debajo del 50% de su vida. Le infligen más daño. Perfecto para burstear más al enemigo. Y encima si no lo matas. De igual. Porque bueno. Digamos que cosecha su alma. Y entonces consigues más daño. Cuanto más almas vayas cosechando. Más daño vas haciendo. Digamos que esta runa está hecha para el lead game. En mid lead game terminas reventando. Haces muchísimo daño. Y encima a la hora de matar a alguien te es mucho más fácil. Esto es como un plus de daño. Cuando el objetivo pasa de 50% de vida a menos. Digamos que le haces más daño. Entonces es perfecto para bustear a ese enemigo. Luego me paso todo súbito. Lo he comentado. Colección de ojos. Os lo he comentado también. Y caza implacable. Esa es muy importante. Con el king azul. Es muy importante. Porque corres más fuera de combate. El king azul. Es mucho de moverse por el mapa. Y estar gankeando casi de continuo. Farmea evidentemente. Pero es más de tirar al gankeo. De estar gankeando. Entonces cuanto más corres. Cuanto más movimiento tengas fuera de combate. Y antes de ir a esa línea con la E. Imaginaos. Las botas. Que os diré. Junto con la E. Junto con esta runa. Corres muchísimo. Entonces entras en línea muy rápido. Y luego la secundaria. Se pilla casi siempre brujería. Bueno. Siempre. Y se suele pillar capa al nimbo. Después de lanzar un hechizo invocador. Como el flash o el smite. Por ejemplo. Pues entonces. Consigues una velocidad de movimiento. Bestial. Vale. Aumento. El 5. 35% de velocidad de movimiento. Según el enfriamiento del hechizo invocador. Entre mayor enfriamiento tenga un hechizo invocador. Más alto será el aumento de velocidad de movimiento. Ni más ni menos. Esto viene muy bien. A la hora de usar ningún smite. Usas el smite azul. Ralentizas un huevo. Y encima corres un huevo. Tanto más que esto es para que el enemigo no se te escape. Pues si haces flash y estás ralentizado. Le vuelves a pillar porque con el king azul tienes mucho alcance. Y luego trascendencia. Porque esto te da aceleración de habilidad. Y a nivel 11. Al lograr derribos de campeones. Reduce el enfriamiento restante de las habilidades básicas. Un 20%. Digamos que tienes las habilidades casi de continuo. Y con el king azul. Es lo más importante. Vale. Tener las habilidades cuanto antes. Así que bueno. Más o menos. Estas son las que más se suelen pillar con el king. Sé que hay gente que luego se pide aceleridad. Para que correr más aún. Pero es que sinceramente corres tanto que no lo necesitas. Yo por eso opto más por esta. Por la de trascendencia en vez de por esta. Pero bueno. Para gustos colores. Luego hay gente que pilla esta. Para correr más sobre el agua. Y hacer más daño dentro del agua. Para hacer esos objetivos y tal. Pero yo sinceramente sigo viviendo más rentables estas dos. Dejadme en los comentarios que opináis. Y luego bueno. Velocidad de ataque. Daño fuerza atable. Y armadura. Lo que os dije siempre. Lo que os digo siempre. Si hay mucha resistencia mágica. Si no pues armadura. Porque el daño en jungla es AD. Vale. Vamos con los objetos del king rojo. Digamos que el king rojo empieza con el smite rojo. ¿Por qué? El smite rojo lo que hace es. Como pone aquí. Joder. Me están llamando. Quita coño. A ver. Camino desafiante. Tras lanzar el castigo cinco veces. Bueno. Este objeto se consume. Para mejorar. Mejoras el smite. Eso pasó con el azul también. Después de cinco smite utilizados en la jungla. Lo que coño sea. Pues consigues la mejora. Castigo desafiante marca a los campeones durante cuatro segundos. Durante ese tiempo les infliges más daño. Verdadero. O sea. Sí. Al impacto a lo largo de dos con cinco segundos. Y le infliges 20 menos de daño. Bueno. Esto. El daño verdadero. Ignora la parte. Parte de la resistencia mágica. Y la armadura del enemigo. Por lo que con este smite. Está perfecto para el rojo. Con el azul se suele aprovechar más. El smite azul. Que es el que ralentiza. Porque cuanto más metas. Más daño no necesitas. Además esos cuatro segundos el king rojo lo aprovecha muy bien. El king azul sinceramente. Tú te metes para las revientas y te pilas. No necesitas el daño del rojo. Del smite rojo. Aún así podéis usarlo con ambos. Con el rojo te puedes pillar el azul también. Si quieres ralentizar. Si ves que el enemigo se escapa mucho y tal. Y con el king azul puedes usar también el rojo. Pero yo os aconsejo sinceramente el rojo para el rojo. Y el azul para el azul. Parece que van acordes. Luego sepillar poción reutilizable evidentemente. Y le entre el oráculo. Y siempre que podáis un ping. Siempre pongo ping. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todo el mundo ha de poner pings. Ya seas jungla, support, ADC, me la suda. Todo el mundo intenta poner un ping en el mapa. Siempre que podáis. Quitando eso. Vamos a ir con el objeto mítico. Se suele pillar esta build en el orden correcto. Se empieza con el bebedor de sangre. Al rojo que es el tanque le viene bastante bien. Haces bastante daño. Te da vida. Aceleración de habilidad. Y regeneración de vida básica. Así tienes antes las habilidades. Te regeneras más. Tienes más vida. Aguantas más. Y además. Haces más daño. Y tiene la activa. Que la activa. Haces mucho daño a los objetivos cercanos. Y encima te curas una salvajada. Esto está hecho para cuando te metas en. Cuando hagas engage. Engage o te metas en medio de una teamfight. Como eres el tanque. Eres el que inicia. El que se mete a full. El que recibe todas las hostias. ¿Vale? Eres el Rocky Balboa. Entonces tú recibes todas las hostias. Y al usar este ítem. Digamos que te curas mucho. Cuanto más campeones des. Con este ítem. Es una activa. Tú la cliqueas. Hace como una vuelta. O algo así. Hace una mierda roja. Y entonces. Haces daño a todos esos enemigos. Y te curas mucho. Esto está muy bien con el King Rojo. Porque ya sabéis. Que todo lo que sea curación. En si ir a aguantar más. Pues coño. Eres tanque. Te viene a puta madre. Y luego tienes un 1% de daño. De ataque. Por cada 5% de tu vida faltante. Y como vas full tanque. Con el King Rojo. Pues entonces. Te tienes aguantando huevo. Y la pasiva. La pasiva mítica. Otorga todos los otros objetos legendarios. 5 de aceleración de habilidad. O sea. Sé que los demás objetos. Que sean legendarios. Pues. Te dan aceleración de habilidad. Si tienes las habilidades antes. Lo que no os he dicho. Es. Restaurar un 20% de daño de ataque. Más un 12% de vida faltante. ¿Vale? Por cada campeón alcanzados. Como os dije antes. ¿Vale? Te curas bastante. Cuanto más campeones des. También. Pero también tiene que ver. Con el daño de ataque. Por eso mismo. Se le suele pillar luego. La hidra voraz. Cosa que le va muy bien. Al personaje. Al personaje. Como otro mítico. Te puede pillar el Cezanador Divino. Que después de esa nueva habilidad. Tu próximo ataque. Recibe una mejora. De 10% de la vida. Máximo objetivo. Como daño físico. Y tal. Y te da penetración de armadura. Esta se suele usar más. Cuando vas. Contra mucho tanque. Si vas contra mucho tanque. Esta no está del todo mal. Pero sinceramente. Yo prefiero siempre. El beber de sangre. Porque. Hace bastante más daño. Y te curas un huevazo. Pero bueno. Para gustos colores. Dejadme en la caja de comentarios. Que opinéis al respecto. ¿Vale? En cuanto a las botas. Se suelen ir con las punteras de acero revestidas. ¿Vale? Porque te dan armadura. Y. Digamos que. Reduces el daño. De los ataques básicos. Como los básicos de un talón. De un twitch. De etc. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. Pues entonces. Pídate estas. La bota medio de mercurio. Porque te dan resistencia mágica. Perfecto contra los APs. El daño. El poder de habilidad. ¿No? El daño de habilidad. Y encima te dan tenacidad. Así aguantas más el CC de los enemigos. O sea. Si te ralentizan. Si te stunean y tal. Pues dura menos. Así que. Esto es por si el enemigo tiene mucho CC. O tiene AP. Y esta. Por si el enemigo tiene mucho AD. Mucho daño de ataque. Luego. Como tercer ítem. Hidraborax. Se suele pillar. Se le saca mucho partido. Además de que te da mucho omnivampirismo. Y bastante daño. Y demás. Y aceleración de habilidad. Digamos que con esto te curas mucho. Y encima. Los ataques y habilidades. Infligen hasta un 60% de daño. Ataque de daño físico. A otros enemigos cercanos. Tus habilidades. También cuentan habilidades. No solo básicos. Sino habilidades. Y con el King Rojo. Estás tirando habilidades de continuo. Si das a varios enemigos a la vez. La onda expansiva. Esa de la hidraborax. Se nota mucho más. Por lo que digamos. Que es de los mejores ítems. La gente lo subestima con el King Rojo. Es acojonante este ítem. Y luego infligen un mínimo de. 12% de daño de ataque. Daño a las unidades al final de su alcance. Y bueno. Cada ataque o habilidad. Solo puede impactar una vez. A cada objetivo. Pasa una tantería. Pero a la hora de hacer engage. Evidentemente. Tú le sueles hacer focus a uno. Así que es verdad. Que intentas dar a varios a la vez. Pero siempre tiras más hacia uno. Pues entonces. La hidraborax. Te aumenta. Ese daño. A por el que quieres ir. Luego danza a muerte. Esto es de los mejores ítems. Para los tanques. Digamos que es para alargar tu vida. Además de darte todas las estadísticas. Te hay que ignorar dolor. 35% del daño físico. Lo recibes a lo largo de 3 segundos. O sea. En vez de hacerte 100 de daño. Te hacen 65 de daño. Y 35 de daño. Te los terminan haciendo al cabo de 3 segundos. Digamos que alargas más tu vida. Aguantas un poquito de más. Digamos que no te meten todo el burst de una. Te meten un burst. Pero no tan bestia. A lo mejor. En vez de darte con todo esto. Te dan con todo esto. Y lo restante. Te lo van dando poco a poco. Por lo que alargas tu vida. Entonces. Como tú te curas. A lo mejor. Pues te da tiempo a no morir. Gracias a este ítem. Pero lo mejor es el desafiar. Que cuando tú. Matas al campeón enemigo. Por ejemplo. Imagínate que ese enemigo. Te ha metido 1000 de daño. Entonces te dan 750 de daño. Y esos 350. Pues se quedan en el aire. Y te lo van haciendo poco a poco. Si tú justo matas a ese enemigo. Esos 350 de daño. Desaparecen. Y no te lo hacen. Ya está. Ni más ni menos. Por eso mismo este ítem. Es acojonante con los campeones tanques. Yo creo que es de los mejores ítem. Luego vamos con el Esterac. Además de vida y daño. Y daño. Tiene ansia de sangre. Infligir daño. Recibir daño. De un campeón. Otorga una acumulación. Lo que restona un 2% de vida máxima. Por eso. Cuanta más vida máxima tengas mejor. Y 1,2% de vida máxima. Para campeones a distancia. No es a distancia igual. Este es cuerpo a cuerpo. Pero. Se nota muchísimo. ¿Vale? Son 2% de. Cuanta más vida máxima tengas mejor. Luego el salvavidas. Al recibir daño. Que reduciría tu vida. Por debajo del 30% de daño. 30% de daño. Recordar la runa que os comenté. Con el King Rojo. De lo de. Cuando estás por debajo del 30% de vida. Haces mucho más daño. Pues con este ítem. Digamos que van de la mano. Cuando llegas al 30% de vida. Haces muchísimo más daño con la runa. Y gracias a este ítem. Haces además de hacer más daño. Tienes un escudo. Con el que aguantas mucho más. Dependiendo de tu vida máxima. Por lo que digamos. Que encima de aguantar un huevo. Metes un huevo. Luego pon aquí. De tu vida máxima. Para acumulación de ansia. Durante 5 segundos. Que pasa. Que la ansia de sangre. Que es lo que leímos antes. Se puede acumular hasta 5 veces. Una por campeón. Para campeones que se metan. A tropel. En una teamfight. Contra 5. Contra 4. Y tal. Le viene muy bien. Porque entonces. Tiene muchas más acumulaciones. Y te curas un huevazo. Vale. Porque te curas bastante con este ítem. Y ya con la pasiva del propio. King Rojo. Pues te curas un huevo. Y luego. Como último ítem. Yo suelo pillarme apariencia espiritual. Además de que te da estadísticas de estas. Y te da resistencia mágica. Si contra P es perfecto. Lo mejor es. Vitalidad ilimitada. Aumenta toda efectividad de tus curaciones y escudos. Un 25%. El escudo de este. Es más grande. Pero es más que nada. Porque te curas mucho más con la pasiva. O sea. Si tú. Al tirar habilidades con el King Rojo. Te curas. Pues con este ítem. Te curas un 25% más. Y estás tirando habilidades de continuo. Y dando a campeones de continuo. Terminas curándote. Un puto huevazo. Esta la voy más a utilizar. Y estos son objetos secundarios. Que esta está orientada. Contra si en el equipo enemigo hay mucho AD. O mucho tirador. Píllate esto sí o sí. Porque le. Digamos que recibe mucho daño. Al golpearte. Digamos que es como que recibe parte del daño. Y se nota mucho. Contra personajes que aguantan muy poco. Pero mete mucho. Sobre todo contra tiradores. Twitch. Catelyn. Bane. Lucian. Personajes por el estilo. Luego fuerza de naturaleza. Este está enfocado más. Si en el equipo enemigo hay mucho AP. Porque te da velocidad de movimiento. Y resistencia mágica. Por cada. A la hora de recibir daño mágico. Te van tirando habilidades. Y digamos que vas teniendo más resistencia mágica. Esto bueno. Pues si hay mucho AP. Píllatelo sí o sí. Sinceramente. Incluso antes que el Esterac. O incluso. Bueno. Dejé de danza a muerte. Es muy importante. A lo mejor. Antes que el Esterac. Te puedes llegar a pillar este ítem. O incluso. Si no quieres ir en muy daño. Pues quieres darte la hidraboracea. Y pillarte esto. Esto ya depende de cómo veas tú el asunto. Pero bueno. Luego cuchilla oscura. Esto está hecho para bajarle la armadura al rival. Sin mucho ataque en el equipo enemigo. Este ítem es bastante importante. Si ya de por sí. Ves que la partida vas muy bien y tal. Y no necesitas esto para curarte y eso. Porque esto no te da daño. Esto sí. Y el equipo enemigo tiene mucho tanque. A lo mejor te conviene pillarte esto en vez de esto. Pero bueno. Eso ya depende de la partida. Y luego he dejado este ítem. Que es muy importante. Porque es el típico ítem de AD. Por si el equipo enemigo tiene muchas curaciones. Si tiene una Sora que está curando de continuo. Luego un mundo que se cura mucho. Y todos sus personajes se suelen curar a lo mejor. Pues esto lo que hace es aplicar heridas graves. Que lo que hace es. Reduce la efectividad de los efectos de curación y regeneración. ¿Vale? Que una Sora que cura le cura menos. Que se usa un heal. Ese heal cura menos. Que un de todo el mundo usa su ulti para curarse. Se cura menos. Que un Kaplan se toma la naranjita. Pues se cura menos. Etcétera. Pero aún así esta es la build principal con el King Rojo en el orden correcto. Y ahora vamos a ir con el azul. Y luego vamos con los objetos del King Azul. ¿Vale? Como os dije. El Smythe Azul le viene mejor al King Azul. Por el hecho de que. Además de hacer también daño verdadero. Dos segundos. Pero es para bustear. Además de que le robas velocidad al enemigo. Y te la hieres a ti. Así que tú corres más. El menos. Y encima le metes un burro de la hostia. El rojo es más para peleas un poco más prolongadas. Como el King Rojo. Como os dije. Luego poción reutilizable. Lente o el oráculo. Pink siempre que podáis. Cabrones. No es solo cosa del support. Es cosa de todos hijos de puta. Que nadie lo hace. Solo los support. Y ni eso a veces. Y luego. En cuanto a la build principal. Esto es donde cambia mucho la cosa. Al menos con el primer ítem. ¿Por qué pongo lágrima diosa? En el meta actual. Ahora mismo. Estoy utilizando lágrima de la diosa. Para luego ya pillarte la mana mune. Y se nota un huevo. ¿Qué pasa? Kane utiliza muchas habilidades. Utiliza las habilidades para estar farmeando de continuo. O para hacer daño. Pero más que nada para farmear en jungla. Por lo que termina gastando mucho mana. Así que la lágrima diosa. Digamos que cuando tú tiras mana. Bueno. Los ataques impliquen 5 de daño físico adicional al súbito. Cosa que bueno. Te la suda un poco. Porque luego no estás aline. Pero cuando estás en jungla. Tiras habilidades a los monstruos. Y vas generando más mana. ¿Vale? Digamos que. Así tiene más reserva de mana. Y puedes estar farmeando más a gusto. Por así decirlo. Sí que es verdad. Sí que es verdad que después de la lágrima. Ya tiras a por el ítem mítico. Que se suele pillar con el rojo. Porque el Kane. El Kane azul. Que diga. Porque el Kane azul. Es el Kane del daño. Y no hay nada mejor que. A la hora de hacerte daño. Hacerte letalidad. Como ya comenté. Lo que era la letalidad. Pero por si acaso. Para personajes que no aguanten mucho. Que sus estadísticas básicas. Sean muy. Tengan muy poca armadura. La letalidad. Le hace más daño a un Talon. Que tiene una armadura. Una estadística básica de armadura. Muy baja. Que a un Garen. Que ya de por sí. Él. Al nivel 1. Ya tiene mucha armadura. El cabrón. Pues con este ítem. Pasa eso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Se le suele pillar esto. Porque además de arte. Todo lo que veis. Te da acechadón nocturno. Atarancar a un campeón. Inflinge 100 más. 30% el daño de ataque adicional. Que tú vas full daño. Entonces metes un huevo. Daño físico. 15 segundos de enfriamiento. Perfecto. Tú banqueas. Utilizas el ítem. Este que es una pasiva. Hace el efecto. Y metes una bestialidad. Si un campeón. De un cuerpo a cuerpo. Lo inflinge. Este ataque. También ralentiza el objetivo. Perfecto. Tú te metes. Si es cuerpo a cuerpo. Le das un básico. Pum. Le ralentizas. Y entonces le empiezas. Te es más fácil darle de hostias de gratis. Cuando un campeón. Que has dañado. Los últimos 3 segundos. Muere. Este enfriamiento. Se restablece. Y te vuelves invisible. Esto es la puta hostia. Tú vas con el azul. He medido una team fight. Imagínate. Vas a por el enemigo más débil. Le revientas. Pum. Y te haces invisible. Y luego. Pum. Revientas otra. Y te vuelves a hacer invisible. Y así una tras otra. Siempre y cuando mates a ese objetivo. Esto es perfecto para asesinos. Perfecto para quien azul. Pasiva mítica. Pues aceleración de habilidad. De objetos legendarios. Digamos que así tienen las habilidades antes. Pues perfecto. Mira para gustear. Gusteas y encima vuelves a tener las habilidades cuanto antes. Luego es. Aquí viene el tema de la bota. Siempre con el king azul. Es con el único king con el que se suele pillar estas botas. Estas botas fuera de combate. Corres una puta salvajada. Pero cuando te metes en combate. Pues tienes una velocidad de movimiento normal y corriente. Esto se usa para entrar en línea. Entras muy rápido. Y una vez ya estás contra el enemigo. Es muy complicado que el enemigo se escape. Por eso mismo se usan estas botas. Y también porque así corres más. Por el mapa. Y te es mucho más fácil rankear. Y puedes estar rankeando casi de continuo. Después de esto. Se suele pillar ya la mejora de la lágrima. Que es la mana mune. Vale. Que bueno. Además de darte todo esto. Obtienes daño de ataque adicional. Al 2% de tu mana máximo. Que ya será un huevo. Porque como has estado tirando habilidades para farmear y demás. Pues tendrás la lágrima a tope. Las cargas máximas. Y entonces pues. Hacen bastante más daño. Esto para usted está muy bien. Y lo bueno es carga de mana. Impacta un objetivo con una habilidad o ataque. Para consumir una carga. Y obtener 3 de mana adicional. Perfecto mira. Recibes el doble mana adicional. Si el objetivo es un campeón. El azul está todo el rato dando a campeones. Así que de puta madre. Y este objeto se transforma en muramana. Cuando recibes 360 mana adicional. La muramana. Vale. Os comento lo que hace. Hace la primera pasiva. Es la misma. Y luego tiene la pasiva segunda. Que es choque. Vale. Los ataques básicos y las habilidades que infligen daño físico. Contra campeones. Infligen un 4% del daño físico adicional de mana máximo. Vale. Cuanto más mana máximo. Más daño le haces. Y solo se puede activar en un solo objetivo. Y una vez cada 4 segundos. Desde el mismo ataque o lanzamiento. Perfecto para bustear. Digamos que con este ítem. Terminas haciendo bastante más daño. A la hora de entrar. Y pum. Y tirarle todo a un objetivo. Luego este ítem es muy importante. Más que nada. A más del daño y la letalidad. Es por la anulación. Obtienes un escudo anti hechizos. Vale. Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Esto es la hostia. La gente lo subestima. Imagínate entrar con el kin azul. Con este escudo. Primero te tienen que tirar una habilidad para rompértelo. Y luego ya entonces. Te pueden llegar a stunear y demás. Si te intentan stunear teniendo todo este escudo. Esa habilidad. La bloqueas. Esto es perfecto. Pues eso. Para entrar. Reventar a alguien. Y aunque te tiene alguna habilidad. Pues con el escudo bloqueas esa habilidad. Y te puedes escapar más fácilmente. O matar más fácilmente. Ni más ni menos. Luego espada de penumbra. Esta está muy bien. Tiene apagón. Cuando te detecta un centinela guardián. Tú vas por el mapa así correteando tan feliz y tal. Y hay un ward. Entonces tú lo detectas. ¿Y qué pasa? Que revela las trampas. Desactiva los centinela cercanos durante 8 segundos. Y tus ataques de arriba. Y instantáneamente las trampas reveladas. Si ves un ward con un básico. En vez de darle tres básicos con un solo básico. Ya rompes el ward. Ni más ni menos. Esto está muy bien. Porque con el kin azul estás rotando todo el rato. Y moviéndote por el mapa. Corres mucho. Estás por las paredes y tal. Si ellos guardean mucho. Pues de un básico pum. Rompelo guarda. Toma por culo. ¿Vale? Digamos que los detectas. Y a la hora de entrar a gankear. Si ves un ward. Pues bueno. Lo rompes. Y ya el enemigo te ha visto. Entonces a lo mejor tienes que cambiar la estrata gema. ¿No? Con la que ibas a entrar. O a lo mejor no gankear. Porque ya te han visto. Etcétera. Esto viene muy bien para los junglas asesinos. Y luego este último ítem. Rencor de Sergida. No sé si se dirá Serida. Será Sergida. ¿No? No sé. Me da suda. O Serilda. Creo que es Serilda. Más bien. Porque eso es una L. Récord de Serilda. Vale. Además de todo esto. Que te da. Tiene la penetración de armadura. Perfecto contra tanques. Si hay algún tanque. Pues mira. Ya tanta letalidad. Está bien. Un poquito de penetración de armadura. Siempre ayuda. Y lo importante es free implacable. Las habilidades que infligen daño. Ralentizan al objetivo. Esto es la hostia. Tío. Si de por sí. Kane ralentiza con el smid azul. Con el W y demás. Imagínate con una simple Q. También ralentizar. Y estás tirando habilidades de continuo. Entonces ralentizas al objetivo. Todo el puto rato. Además no tiene cooldown. Como veis aquí. Porque pone durante un segundo. Vale. Pero si tiras habilidades de continuo. Estás todo el rato ralentizando al puto enemigo. Entonces. No se japa. Perfecto para un asesino. En vez de este ítem. Muchas veces. Si no hay tanques en el otro equipo. O lo de penetración de armadura. No lo ve muy rentable. O no necesitas el free implacable. Porque ya de por sí mata si tal. Siempre puedes tirar playa humo. Como el combo que os comenté. Vale. En los combos os dije. Que la humo ahora mismo no se está pillando. Pero es un ítem que se suele pillar. Con el azul. Se suele pillar más que nada. Porque te da velocidad de movimiento. Ya de por sí. Y la activa te da más velocidad de movimiento. ¿Qué pasa? Que ya de por sí. Tú corres mucho con el azul. Tampoco necesitas correr más. Pero bueno. Así que es verdad. Que la humo es un objeto también. Un poco primordial. Por lo que. En vez de pierder rencor. Te puedes pillar la humo. Y además casi de primera. En plan. Después de la maramunea. A lo mejor. Pues te puedes pillar la humo. Es un ítem muy importante. Vale. No subestiméis. Lo he puesto aquí. Como secundario. Pero es muy importante este ítem. Tenerlo muy en cuenta. Así que. Imaginaos. Entrais con esto. Con la I. Con esto. Activado. Guau. Corres una puta salvajada tú. Más las botas esta. Más las runas que os comenté. Guau. Te cagas. Luego el ángel guardián. Es más que nada. Por si eres el king azul. No aguantas mucho. Y te burstean. Pues te vendes a mejor este ítem. O yo que sé. Sí. Este es el que menos ayuda. Y te pides al ángel guardián. Cuando te mata tan. Revives. Imagínate un king azul. Que es asesino. Se mete. Mata uno a dos. Te matan. Y da igual. Porque revives. Y a lo mejor vuelves a matar a otros dos. Luego ya este ítem. Sí que depende mucho de la partida. Los ataques y hechizos. Inflingen. Trata de daño adicional. De físico adicional. A los objetivos con escudos. Si el equipo enemigo. Tiene muchos personajes. Que se escuden. Que tengan escuditos. Y mierda de esas. Pues esto viene bien. Pero este ítem. No se suele pillar. Vale. Se suele pillar. Siempre y cuando. Pues lo que se ha dicho. Si el eje objetivo. Tiene muchos ejudos. Así no. Luego. Si el enemigo. Tiene mucho tanque. Y vas con el king azul. Este ítem. Es primordial. Porque reduce la armadura. Del enemigo. Vale. Tú le vas dando. Le vas dando de hostias. Y vas reduciendo su armadura. Pero lo he puesto en secundaria. Porque el king azul. Se suele hacer. Cuando el equipo enemigo. No tiene tanques. Cuando son muy squishy. Sus enemigos. Así que por eso. Este ítem. Secundario. Luego estas botas. Si no te quieres hacer estas. Se suele pillar estas. Para tener. Antes. Que es el tema de. De las habilidades. Y antes aún. Los hechizos de invocador. El flash. Y el smile. Los tendrías mucho antes. Pero bueno. Se suele pillar estas. O sea. Para gustos colores. Y luego. Si el equipo enemigo. Se cura mucho. Pues te pillas esas. Que ya. Este ítem. Que ya os lo expliqué antes. Pero bueno. Esta es la build. Que más se suele pillar. Con el king azul. Y bueno. Como os dije al principio. El vídeo. Siento que haya. Durado tantísimo. La guía. Pero es que. Es explicaros. El king. El rojo. Y el azul. Es que es. Es muchísimo. Vale. Porque cada uno tiene unas runas. Y cada uno tiene una build distinta. Vale. Así que bueno. En cuanto a la hora. Hacerlo en la jungla. Se suele empezar por los picuchillos. Siempre. Vale. Das un picuchillo en básico. Y luego la Q a todos a la vez. Porque las habilidades de quien. Hacen daño en área. La Q y la W. Entonces. Tenéis que tirar mucho de eso. Se suele hacer los picuchillos. Luego ya. A lo mejor el rojo. O se hacen los lobos. Y el azul. Eso ya depende de la ruta que quieras hacer. Pero en vez de empezar en el buff. Pues se suele empezar en los picuchillos o en los lobos. Aunque hay gente que empieza en el rojo y tal. Y no pasa nada. Vale. Porque a lo mejor pierdes un poco más de tiempo. O no. Vale. También es que depende mucho de cada meta. Ya sabéis que los ítems van cambiando. A lo mejor luego el smile lo mejoran. A lo mejor no. A lo mejor. Es lo que hay. O también. Si te ayudan tus aliados. Pues a lo mejor te renta más empezar por el buff. Si no te ayudan. Pues entonces a lo mejor no. Eso depende. Hay varias valientes. Pero bueno. Como os dije. Siento que la guía ya ha quedado tan larga. Pero es lo que hay. Aquí os va la guía de King. Que en tanto me habéis pedido cabrones. Así que aquí la tenéis. Me ha costado un huevo hacerla. Porque es que son dos putos King diferentes. Los cabrones. Así que nada chicos. Ha sido todo un placer. Ya sabéis. Si os gusta like. Os agradecería de todo corazón el apoyo. Con los comentarios. Compartir el vídeo. A aquellas personas que quieran jugar a King. Y no sepan. Pasarle este puto vídeo tíos. Y pues nada. En la descripción tenéis mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi canal de Discord. Mi grupo de Whatsapp. Etcétera. Así que nada chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.